Lo que sí vamos a hablar hoy va a ser no de un tema de derecho, pero sí de un tema de derecho porque tiene que ver con las vivencias por las cuales atraviesa un profesional de derecho y a veces no somos conscientes de eso porque o se pechea atención o se llama, se escribe, se pregunta nomás así pero para llegar al día de hoy con todo el conocimiento y con toda la experiencia que tiene nuestro abogado Oscar Goy ¿Por cuántas cosas habrás pasado? ¿Cuántas experiencias habrás tenido? La verdad que yo tengo 37 años, me recibí en el 2011 en la nacional, trabajé desde el primer año de la facultad tuve la suerte de trabajar en un estudio jurídico donde fui vilmente explotado pero también hoy se agradece porque yo sé que muchos si por ahí escuchan estudiantes de derecho no tendría que ser así pero el derecho de piso muchas veces uno tiene que pagar en esta profesión soy el primer abogado de toda mi familia entonces no tenía ni siquiera conocidos que de repente me ayuden a ingresar en algún lugar, en algún estudio Te tuviste que curtir solito Exactamente, la facultad te da todo lo teórico pero la calle, los pasillos de los tribunales, el equivocarse como le digo a mis alumnos hay que equivocarse, lo peor que puede pasar es que tu cliente se haya preso pero vos aprendiste algo nuevo no, no, hablando en serio la verdad que acá de repente se van a entender que aparte de abogado Oscar es estandapero entonces te va a meter un chiste así súper dark, súper oscuro pero para alivianar la situación no para faltarle al respecto a la profesión y la verdad que muchos me dicen ¿cómo haces verdad? porque tengo mi cuenta de Instagram súper serio después tengo mi cuenta de Instagram la verdad que el estandap para mí es un escape realmente hago porque justamente por este rol que nosotros cumplimos nosotros no tenemos un horario de oficina nosotros no tenemos días feriados no tenemos fines de semana muchas veces por mi profesión en sí ¿Cómo ya estás ya baby? ¿Cómo podrás venir a trabajar acá también? Vamos sin feriado sin feriado sin domingo depende del sueldo no, bueno a lo que voy nomás es que muchos colegas seguramente van a identificarse en el que teníamos que sacrificarnos con el estudio y el trabajo al mismo tiempo la facultad es mucha lectura mucha comprensión, mucho análisis, mucha lógica y ya después uno cuando se lanza como profesional yo tuve la suerte de estar como te dije en un estudio jurídico muchos años con gente que hoy son les admiro, son muy conocidos los abogados y me cruzan los pasillos ellos me dicen que es un orgullo para ellos verme así por el tiempo que nosotros pasamos donde pasamos muchísimas cosas muchísimas cosas buenas, malas y le digo que como estudiante e iniciando la carrera uno aprende lo bueno, lo malo y lo feo de la profesión ¿verdad? porque particularmente yo en el ámbito que me muevo que es el ámbito laboral me tocó estar de ambas partes o sea, yo patrociné sindicatos, trabajadores y vi mucha gente explotar a esos trabajadores joderle a esos trabajadores pero también trabajo con empresas y sé que muchas veces también el patrón actúa de muy mala fe y en base a eso uno va teniendo la vivencia cuando uno recién sale al mundo laboral yo me especializo en lo laboral pero en ese momento uno agarraba hasta bautismo eso hacías ver a con tal de ganar un poco de dinero porque yo con un colega abrí un estudio jurídico junto y vaciamos nuestras tarjetas de crédito para amoblar y nos sentábamos a ver películas en la oficina porque no había nada que hacer o sea, entonces después de a poco fueron llegando los clientes y uno se va sacrificando y dentro de eso ocurren cosas como la que hoy les vengo a contar rápidamente que me pasaron consulta, paréntesis, antes de seguir ¿continúas trabajando con ese amigo o ya no? ya no, ya no trabajé con él siendo estudiante durante 7 años después estuvimos juntos sí, después estuvimos ya juntos como profesionales 9 años y después posteriormente ya cada uno siguió su camino pero los dos pudieron pagar toda su tarjeta de crédito sí, sí, gracias a Dios hasta ahora siempre le digo la señora Berneke es la que nos salvó ¿quién es la señora Berneke? era una enfermera que fue echada del Ministerio de Salud y me pidió mi ex jefe que le acompañe y por acompañarle a una audiencia me pagó y con eso pude cancelar mi tarjeta de crédito no te imaginas lo feliz que fui a ir al banco a pagar muchísimas gracias señora Berneke exactamente, de verdad bueno, una de las cosas que quería contarles es que ni bien yo me independicé empecé a trabajar con una empresa de seguridad que cubría el campo de la UNA año 2015 aproximadamente justo estalla todo lo que es el tema de UNA no te calles entonces la empresa de seguridad obviamente era la que tenía que brindar seguridad a todo el campus y a los funcionarios o sea, la empresa no era partidario ni de una ni de otro bando simplemente cumplir su labor y en una ocasión cuando fue el UNA no te calles la señora que comía papel bueno, si te acuerdas la señora que comía papel ella salió corriendo y no tuvo mejor idea que esconderse en una de las patrulleras de la empresa el guardia dentro del susto pretendió acelerar y los alumnos de la universidad pusieron troncos, palos de todo debajo de la camioneta bueno, la señora que se quedó encerrada ahí obviamente se abren como objeto privado no se puede abrir así nomás entonces yo ahí, Oscar sin barba con pelos largos, tipo punk llegué ahí amablemente a tratar de colaborar con la investigación porque yo me iba a ir a autorizarle a la fiscalía que abra la camioneta y revise todo lo que tengan que revisar bueno, lo que sí que cuando yo menciono que soy abogado a la empresa se me viene una turba encima a mí me iban a linchar Dios mío, Oscar y yo no sabía cómo explicarle yo estoy a favor de ustedes o sea, traté de sacar una banderita blanca pero no el fiscal les atajó vino la policía, los guardias abrieron las camionetas y ahí había una especie de digamos de actos sugestionados por parte de los estudiantes que estaban muy alterados y se encontraron una serie de mapas dentro de la camioneta y no que eran mapas para esconderse para esconder los documentos que eran mapas para que la gente se escape y en realidad eran mapas que establecían los puestos que los guardias tenían que cumplir nada más lo que sí que al final el fiscal habló fuerte y todos me pidieron disculpas pero sí temí por mi vida porque yo me iba súper buena onda y casi me mataron después en otra ocasión tuve y esto yo creo que muchos colegas van a identificarse el famoso divorcio se contacta conmigo una señora la cual no quería saber nada de su marido porque nosotros como abogado también a veces actuamos como psicólogos tenemos que escucharle a la gente sus problemas el abogado también tiene horario de descanso también tiene una vida aparte pero bueno, muchas veces la gente de eso no entiende y bueno, ya estaba todo vamos a divorciarnos vamos a divorciarnos iniciamos el juicio de divorcio le notificamos al señor y se fija una audiencia de conciliación ya estaba todo yo ya cobré una parte de mi trabajo y cuando fuimos a la audiencia de conciliación me dice la señora que al final se arregló rara con su marido y no se querían divorciar ¿qué se hace en esos casos realmente? y realmente suspirar fuerte aparte de suspirar fuerte de desear probar la dureza de un ladrillo por la cara exactamente le mencioné que yo le expliqué en varias ocasiones que tenía que estar segura de la decisión que tomaba bueno, al fin y al cabo después me dijo que o sea, tuve un problema con ella porque me dijo bueno, si no termino el juicio porque te voy a cancelar mis honorarios y nada decidí dejarle simplemente ¿verdad? porque muchas veces tu tranquilidad vale más que lo que te podrían llegar llegar a pagar después hay situaciones en la que uno como me pasó con una clienta que era violencia familiar creo que te conté por el aire que le acompañé a la señora hasta el juzgado donde ella tenía la audiencia porque su marido la había pegado y al enterarse de ella de que su marido debe ir preso me pidió llorando que por favor le saque a su marido de la cárcel y la verdad que yo me río por todo lo que viene después ¿verdad? porque le dije que yo eso no podía hacer el marido tenía un abogado defensor hablamos con el juez y el juez dijo bueno que vaya por lo menos una semana para que aprenda a no tocarle a una mujer dicho eso yo tenía que acercarle a la señora hasta su casa que todavía no me pagó ay no Oscar ¿cuántos años tenía? y eran 2014 2013 pideras acababas de salir sí y le tenía le llevaban mi auto a la señora le da un ataque de pánico se desmaya convulsiona le tengo que llevar al centro de salud de Guarambaré le bajé ahí y eran como las 4 de la tarde eran como las 7 las 8 de la noche y no salía toda la señora yo quería cobrar y la audiencia fue a la mañana yo quería cobrar mis 500 mil ¿entendés? mis 500 mil que en esa época era enorme para mí era muchísimo y encima como te dije mi colega me llama y me dice cobrale cobrale porque ese es mitad y mitad ay y yo le digo tan loco y el otro ahí esperando su momento para pirañear lo que sí que después la señora sale y su hija me dice sí mamá está bien y ya nos vamos a casa ok y mi plata y me dice si le me podía entregar la mitad ahora y la otra mitad después y le dije que le voy a decir le dije que sí hoy en día sí ya con varios años atrás lo que sí les digo a todos mis colegas que recién se reciben y a los que son estudiantes de derecho y a los que son más grandes que yo seguro me van a dar la razón uno nunca deja de aprender y nunca tiene que pretender mostrar que es el mejor en todo siempre hay que tener humildad en esta carrera porque nosotros no dependemos solamente de nosotros dependemos de un tercero que es el juez ¿verdad? y dentro del ámbito que yo me manejo lastimosamente como le dije a un amigo nosotros somos muchas veces como los doctores como los médicos va perdiendo la sensibilidad en algunas cosas como te dije a mí durante la pandemia me tocó echar muchísima gente comunicarle que ya no continuaban en empresas desvincularle suspenderle sus contratos y muchas veces hay gente que viene y te cuenta su historia llorando y obviamente que algunos te tocan pero al fin y al cabo como digo siempre no le maten al mensajero nosotros tratamos de asesorar todo mi equipo tratamos de asesorar de la mejor manera en el ámbito laboral a las empresas respetando los derechos laborales pero al fin y al cabo hay mucha gente que se pasa por alto la ley entonces es difícil el rol nuestro de abogado más los que somos los pasilleros los famosos pasilleros los particulares así se les dice claro así se nos dice hoy ya no tanto con el expediente electrónico pero el abogado pasillero es el que todos los días lidia con la gente con los funcionarios a los cuales siempre tienen que tratarle bien le tienes que llevar así merienditas a llenito para aceitarles para que te hagan caso para que te den bola yo nunca hago sí ya hice sí ya hice pero se ve que hace o sea de repente tipo te condicionan lo abiertamente qué flaca estás ese es mortal para la funcionaria judicial ya te y le compras ¿entendés? al alabarle o sea tener una buena relación yo le digo a mis alumnos porque eso pasa mucho con los que recién se reciben no vayan a chocar con el funcionario judicial no vayan a chocar porque dentro de la buena o mala fe te puede afectar la amabilidad y eso yo también lo transmito a mis alumnos la amabilidad abre muchas puertas entonces cuando uno es profesional tiene que no solamente ser abogado sino que tiene que parecer abogado y nosotros si bien tocamos un poco de todo ¿verdad? siempre nos especializamos en algo más pero al fin y al cabo tenemos que saber todo un poco de todo sobre todo ¿verdad? y por eso es que yo estoy acá porque nunca en mi vida pensé hablar sobre los celíacos cosa que Mayday me hizo hacer nunca pensé hablar sobre no sé la salud pública cosa que Mayday me hizo hacer y como le digo a mis colegas gracias a Mayday también tengo que volver a leer porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo de eso por el día a día ¿verdad? pero bueno al que quiera estudiar derecho se tiene que tener vocación también para esto no, no, no está un poco triste ¿verdad? ¿por qué me haces Rodri? pero se tiene que tener vocación también para esto se tiene que tener vocación y amor a la profesión porque gracias a Dios a mí me da para vivir me da para vivir muy bien pero es un sacrificio inmenso mis días terminan a las 11 de las 12 de la noche y empiezan a las 6 de la mañana pero así también te da grandes satisfacciones y eso te pasa por andar de emprendedor por andar de también de independiente también ¿verdad? no, no, pero la verdad que hoy no cambiaría lo que hago Oscar y bueno justo me estás diciendo que no cambiarías lo que haces pero no no te gustaría enfocarte en otra área porque eso por ejemplo siempre te quise preguntar y creo que nunca te pregunté cómo fue que elegiste lo laboral y no elegiste otra otra rama o no te dan ganas de repente de explorar y yo creo que más bien me fui por lo laboral porque cuando empecé a trabajar en un estudio jurídico obviamente desde cero era un estudio jurídico especializado en el ámbito laboral entonces ahí le agarré la mano y me gustó y la verdad que me va súper bien yo antes de derecho quería ser ingeniero químico pero después me di cuenta que no no es eso sino que siempre me gustó leer siempre me gustó lo de las leyes y dije capaz no va a ser lo mío lo de ingeniería química y continué mi corazón nada y acá estamos ¿verdad? y si no fuera laboral ¿qué podría llegar a hacer? ¿o qué pudiera haber sido si no era eso? si no es laboral y más bien en el ámbito penal si me gusta me gusta también no incursiono mucho tengo algunas causas penales pero no 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 me desagradaría hacer eso más me gusta más adelante tal vez y en el estudio que tengo ahora sí tengo una amiga que es la que se especializa en ese ámbito entonces tipo le derivamos a ella queda el trabajo pero nos repartimos cuando cobramos lo importante qué buena onda Oscar cómo puede hacer la gente para contactarse contigo y Dios quiera que no porque nunca queremos tener una situación pero igual si me pasa algo con el tema de mi denuncia por policía de senora saben que te voy a estar llamando nunca queremos tener una situación pero como bien siempre dice Oscar tenemos que estar atentos exactamente si tienen cualquier tipo de consulta de cualquier ámbito pueden buscarme en instagram como arroba Oscar Godoy Abogado también en tiktok como Oscar Godoy Abogado y ahí están los números para la gente que tiene una empresa yo me especializo en la asesoría empresarial para los trabajadores también asesoro en el ámbito laboral entonces ahí me pueden encontrar para los dos lados para el lado de los que son colaboradores que trabajan en una empresa les va a servir muchísimo tener un asesoramiento para tener en cuenta cuáles son tus derechos tus obligaciones tus alcances tus limitaciones y ni qué decir para una persona que está emprendiendo va a tener una empresa sea pequeña mediana o gran empresa es demasiado importante tener el asesoramiento legal para saber elaborar los contratos eso es lo mínimo y después para saber lidiar con las cosas que te pueden llegar a pasar en el día a día así que Oscar Godoy Abogado así lo van a estar encontrando a nuestro abogado en las redes sociales gracias Oscar a ustedes por la invitación de siempre esta charla que tuvimos ojalá que hayan escuchado estudiantes ojalá que hayan escuchado personas que estén tal vez terminando la carrera o que tal vez estén pensando así Dios mío parece que elegí mal ojalá que les hayan llegado y que les haya inspirado te puedo decir te puedo decir uno te puedo decir uno último para terminar no tengas miedo espera nada no tengas miedo de preguntar no tengas miedo de preguntar no tengas miedo a la burla no tengas miedo al error preguntando uno aprende la única forma sí, yo me acuerdo yo me acuerdo que una vez en la facultad con este me despido perdón porque ya sé que nos reaccedimos yo me acuerdo que una vez en la facultad una profesora me gritó muy grande me humilló demasiado grande porque según ella yo no tenía criterio yo no sabía nada de diseño tenemos que estar diseñando el logo de una empresa y me gritó tan grande que éramos 80 alumnos entre ellos 40 30 recursantes aproximadamente o tal vez 50 recursantes éramos más recursantes que alumnos que estaban empezando la materia por primera vez y tanto me gritó que todo el mundo se quedó en silencio y vos sabes que ese que todo el mundo se quedó en silencio y se dio la vuelta y estaba mirando la manera en la cual ella me humillaba y me trataba de burra y de idiota me dolió tanto no el hecho de sus palabras sino que todos se quedaron callados y se dieron la vuelta a mirarme y me dio tanta rabia que yo así dije ¿qué hago? le escupo y le dije más fuerte que ella ¿o qué hago? y que me sacre me echen viendo más allá de la facultad ¿qué hago? dije así y esperé que termine así y despacito súper despacito le dije ¿ya terminaste profe? ¿terminaste de gritarme? te quería nomás decir que yo no sé sí, realmente no sé por eso vengo a la facultad a aprender ese un golpe en la cara para el profesor realmente no sabía que no tenía que haber elegido esa tipografía para mi logo a mí me gustó la tipografía y para mí queda re lindo en el logo pero bueno ahora ya sé que había sido no me hubieras dicho nomás porque viste que vengo yo acá a aprender claro para enseñarnos hay que denigrar y ahí la profesora ¿vos sabés quién? bajó su tono de voz y ahí se dio cuenta que también metió la pata y que pasó pelada ella al intentar humillar siempre nos van a querer humillar cuando somos cuando somos estudiantes nos van a querer decir que somos unos burros que no sabemos luego nada y no hay mejor vuelta a eso que decir vos sabés que no no sé nada y estoy acá para aprender al menos yo no tengo vergüenza de preguntar y de decir no sé quiero aprender con eso ustedes quedan pero grandiosos etéreos mágicos inalcanzables lo que haces Gracias.